Juntos hasta la vida, alto a la violencia. Este es el tema que vamos a tocar hoy en nuestro programa de Mesa y Mesa. Y como todos los lunes, nuestra Mesa de Seguridad. Hoy, lunes 25 de noviembre, conocido como Día Naranja. ¿En qué consiste? ¿Qué acciones está realizando el gobierno para reducir y erradicar estos escenarios de violencia que están viviendo las mujeres, tanto en el Estado como en el país y en todo el mundo? Hoy, bienvenidos y bienvenidas a este programa, donde me acompañan precisamente para abordar este tema tan delicado, tan sensible para la sociedad y por eso tenemos hoy a una experta en la materia. Ella es la directora general del Centro Integral de Atención a las Mujeres, Paola Peregrino. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y por supuesto, también especialistas en este tema a través del medio periodístico y de esa sensibilidad que tienen. Están conmigo Adriana Varillas. Hola, Toni. Buenas tardes. Hola, Alejandra Galicia. Hola, buenas tardes. También, bueno, vamos a tocar este tema. Paola, recientemente realizaron actividades con motivo de este programa nacional de Juntas hasta la vida. Sí, pues realizamos este año una jornada muy interesante. Lo hicimos en colaboración con la Amnistía Internacional y también nos acercamos, hicimos esta planeación con la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. Y bueno, consistió en una serie de actividades. Iniciamos haciendo un cine-debate. Algo que nos conmovió mucho fue que a través de Amnistía Internacional pudieron venir dos madres víctimas de feminicidio. Entonces nos estuvieron compartiendo sus experiencias en el cine-debate. Tuvimos también un foro donde hablamos de las omisiones del Estado en el cumplimiento de la alerta por violencia de género. Y realizamos también una activación en el ceviche. Y bueno, todo con la intención de visibilizar la violencia contra las mujeres, de nombrar lo que está sucediendo. Y también de, también como recordar que si bien es el día de hoy y durante el mes tenemos más actividades que recuerdan eso, hay muchas organizaciones periodistas como las que nos acompañan el día de hoy que constantemente estamos visibilizando lo que sucede porque desafortunadamente pues las cifras están ahí y las víctimas pues siguen apareciendo, ¿no? Sí, sí. Entonces es algo muy preocupante y bueno, es parte de las actividades que hicimos. Bien, para continuar preparamos una cápsula informativa que le llamamos En la Línea del Tiempo precisamente para conocer qué es el SIAM Cancún y en qué consiste este programa Juntas Hasta la Vida. Vamos a escucharlo. El Centro Integral de Atención a las Mujeres SIAM Cancún AC es una organización de la sociedad civil mexicana, laica, apartidista y sin fines de lucro consolidada y congruente con sus valores, que trabaja desde un enfoque de género y de derechos humanos. La educación para la paz se entiende como un proceso dinámico, continuo y permanente, fundamentado por el concepto de paz positiva, entendida no como la ausencia de guerra, sino como la presencia de justicia, igualdad y derechos humanos. Educar para la paz significa dotar al individuo de la autonomía suficiente para que pueda razonar y decidir con toda la libertad. SIAM Cancún realizó recientemente un panel denominado Juntas Hasta la Vida para debatir sobre las omisiones en que incurren diversas autoridades al momento de prevenir, combatir e investigar el delito del femicidio. Además, que un grupo de familiares de víctimas realizaron una protesta exigiendo a las autoridades alto a la violencia en la glorieta de la avenida Uxmal y Tulum. Dicha organización civil, en conjunto con Amnistía Internacional de México y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, presentaron el panel Juntas Hasta la Vida. Omisiones del Estado en la prevención, investigación y sanción de los femicidios hicieron mención que, de acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Quintana Roo, el asesinato contra mujeres está en crecimiento. Tan solo de enero a septiembre del 2019 ha ocurrido 12 femicidios y fue agosto el periodo con más asesinatos registrados, con cuatro casos tificados, mientras que en el mismo periodo del 2018 la cifra de femicidios fue de cinco mujeres víctimas, registrando un incremento de un año a otro de siete casos. El compromiso del Siam mantener el trabajo de incidencias en la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas y legislaciones estatales en materia de igualdad y violencia, además de continuar los esfuerzos desde la sociedad civil organizada para impulsar el cumplimiento de la alerta de género, protocolos y estrategias de prevención a favor de las mujeres. Bueno, después de conocer qué es el Siam, cuál es su función y este programa tan importante que están llevando a nivel nacional como es Juntas Hasta la Vida, aterrizamos en Quintana Roo, Adriana. ¿Cómo están los números? ¿Cuál es el sentido desde tu percepción, desde tu ojo clínico periodístico, este escenario de violencia contra las mujeres? ¿Qué está pasando? ¿La autoridad está haciendo algo? ¿Está tomando en cuenta todas las medidas, las recomendaciones a través de la Secretaría de Gobernación luego que se activó la primera alerta de género contra las mujeres? Por el seguimiento que hemos dado a los casos, no a partir de la alerta de género, sino desde antes, yo creo que sí podríamos decir que existe una diferencia entre cómo se está abordando el fenómeno o la problemática de gobiernos anteriores a la fecha, lo cual no significa para nada que sea suficiente, que sea contundente, que sea eficaz. O sea, sí se están haciendo cosas, sí hay una clara voluntad política, al menos en el discurso, o el intento por hacer cosas, pero desgraciadamente hay muchísimas resistencias, hay muchos factores ideológicos, religiosos, mucho machismo institucional, mucha misoginia institucional, que terminan siendo un freno para entrarle de fondo al tema y actuar de una manera más contundente y asertiva. O sea, seguimos topándonos con políticas públicas que tienen que ver con bailes de zumba, con días naranja, y que todos los funcionarios y funcionarias se vistan de ese color y ya creen que están haciendo algo, con talleres para pasar la lista, que se sensibilizó, se capacitó a ministerios públicos, a X servidores públicos, pero desgraciadamente no son acciones medibles y no solamente no son medibles, sino que no son conocidas. La semana pasada hablábamos con un grupo de colegas, le preguntábamos a la persona que está encargada de dar seguimiento a la alerta de género, que es Mercedes Hernández, y para nuestra sorpresa, y no, porque es algo con lo que nos tocamos todo el tiempo al momento de buscar índices de cumplimiento de esa alerta de género, que se declaró en julio del 2017, si no mal recuerdo, no existe. Y pues ellos se la sacan diciendo que dentro de su grupo institucional que integra diferentes organizaciones civiles e instituciones, que ahí es en donde se dan a conocer todos esos avances. Pues felicidades, ¿no? Pero yo creo que quienes tendrían que saberlo son las y los ciudadanos, porque son quienes están viviendo esa violencia y son familias que están perdiendo amigas, hermanas, compañías de trabajo, hijas, madres, porque los números están diciendo que aumentan. Y no solamente aumenta el número, sino también la crueldad, o sea, lo que vemos, o yo al menos lo que me he dado, perdón, me he dado cuenta, es que la respuesta ante, o sea, cada que las mujeres alzan la voz para reclamar un espacio, un derecho, la respuesta que encuentran de la sociedad es todavía más violenta. ¿Qué opinas? Yo coincido bastante bien con Adriana, es cierto, nos pudimos entrevistar a la titular Mercedes y ella nos sorprendió con sus respuestas, ella nos informó que la última vez que se envió información sobre la alerta de género fue el 7 de noviembre, lo más actualizado, estamos hablando de un 65%, de acuerdo a la autoridad, de avances de la alerta de género. Entonces, cuando los periodistas la cuestionan, ok, ¿de qué va tu informe de la última entrega? ¿7 de noviembre? ¿La misma funcionaria todavía no puede detallar? Con mucho detalle o por lo menos concretar qué es lo que informaron y cuando le consultas dónde podemos verificar este informe, tampoco puede asegurarte eso. Y tú entras a la página donde ella más o menos te guía, donde podría estar esa información, esta información es muy vieja, estamos hablando de 2017. Es la misma exigencia que las organizaciones civiles como Siam y otras compañeras de... Como la Red Nacional de Mujeres, ¿no? Claro, han estado exigiendo. Eso es precisamente lo que las ONGs, la comunidad y las familias de víctimas están solicitando. Ok, es cierto, porque es cierto, no podemos mentir, han intentado hacer cosas como el Centro para la Mujer, alguna infraestructura que se ha hecho tanto en la zona norte como en la zona sur, pero aún así, no pueden presentar a ciencia cierta los avances tangibles en informes. Y eso creo que es lo que... Hasta mañana lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? La falta de comunicación que tiene la autoridad es lo que está afectando tanto a las organizaciones civiles como a la población que está siendo afectada, ¿no? Paola, como dirigente del Siam, ¿cómo están trabajando? ¿Cuál es la resistencia que ven? Y si efectivamente se están cumpliendo esas recomendaciones, ¿se puede decir que puede haber una segunda alerta de género? Pues desde el Siam cerramos en el 2012 el refugio de alta seguridad para víctimas de violencia, desde entonces no ha habido otro refugio de esa naturaleza o con esas condiciones que son necesarias en el norte del Estado. Y lo que hacemos es programas de prevención, nosotros trabajamos más la parte educativa y cuando identificamos casos de violencia los canalizamos con otras instituciones. Aún así, aún desde que en el 2012 cerramos el refugio, seguimos recibiendo alrededor de cuatro llamadas a la semana de mujeres que están solicitando apoyo, ¿no? Y son mujeres que ya fueron al Instituto Quintana Roo de la Mujer o que ya fueron al MP o que ya llevan todo un peregrinario y no encuentran respuestas, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente como organización no estamos brindando este servicio, pero sí estamos incidiendo para que se haga y para que los titulares de obligaciones, en este caso son el gobierno, lo realice. Y otra cosa que me parece importante entender es que la alerta del género es un mecanismo de seguridad urgente que se declara cuando en un territorio determinado hay ciertas condiciones que facilitan o que hacen que la violencia contra las mujeres sea mucho más acentuada, ¿no? Condiciones de diferentes aspectos, desde infraestructura, de cómo están planeadas los espacios, desde cómo las mujeres acceden a la justicia y no es posible que si es un mecanismo de seguridad urgente estemos hablando que a dos años, tres años apenas las mínimas recomendaciones se estén reportando. O sea, tan solo en reportar, tan solo en la parte de la transparencia ya estamos hablando de que hay una omisión, pues, muy fuerte, ¿no? Entonces, eso nos da cuenta... ¿Dónde se frena? ¿Cómo...? Es que esta es la parte que nos cuesta trabajo como entender porque, como bien lo decía Adriana, me parece que por lo menos en el discurso o quienes están abanderando estos procesos tienen voluntad política de hacer. Pero me parece que no hay como... no se da la seriedad o la importancia de lo que está sucediendo a nivel estructural, o sea, como desde la política pública que se entienda realmente todo lo que implica la violencia y se trabaje hacia ello. Pareciera que nada más es como una alerta que está ahí y hay que hacer algunas cosas para que nos quiten la alerta, pero no es así, o sea, hay todo un tema de fondo en el que hay que trabajar, pero es un poco desalentador que cosas tan sencillas o que son tan mínimas, más bien, para garantizar los derechos de las mujeres que estén. Y es que además no se entiende, ¿no? O sea, no termina ni de entenderse qué es la alerta. O sea, quienes la tienen que cumplir esas recomendaciones, esos puntos que estipula la alerta, ni siquiera entienden de qué va... O sea, yo me sorprende escuchar... ...funcionarias que su urgencia es que quiten la alerta, no solucionar la problemática, prevenirla, combatirla y erradicarla. No. O sea, para ellos lo importante es cumplir con los requisitos, o sea, que les palomen así como esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, aunque siga la violencia... Aunque ustedes también al menos... ...los que están haciendo. Y tal no lo entienden que en el tema, por ejemplo, este que tocaba Paola del refugio de alta seguridad, en el foro este que hicieron... ...el jueves pasado, si no mal recuerdo, tocaban el tema de que, desde que el CIAN cerró ese refugio que tenía, no ha habido otro. Y se levanta una funcionaria diciendo que, no, que sí, que tienen hasta tres. Todos en playa de la CIAN. Entonces uno dice, no, a ver, espérate. O sea, puedes tener otro tipo de refugios, pero no ese tipo de refugio, que reunía todas las condiciones, todos los requisitos de infraestructura, de especialización, de protocolos, de personal, que era lo más alto a lo que habíamos llegado, no solamente a Quintana Roo, sino a la península de Yucatán, porque referían a muchas mujeres a ese centro... ¿El de playa no funcionó? El de playa no funcionó. Son espacios que sirven como casas de transición o albergues, es decir, que tienen condiciones, tal vez para alojar a una familia, a una mujer, un día, dos días, pero un refugio de alta seguridad tiene lineamientos muy específicos que incluso están ya bien determinados desde CONAVIP, es como que se les ha inventado, es un modelo que ya está establecido, y un refugio con esas características no existe acá. Entonces esa es una parte esencial, porque son además uno de los mecanismos más efectivos para prevenir los feminicidios. El año pasado, con bombo y platillo, el Centro de Justicia de la Mujer. Y este año... Pero ya iba a decir que tanto está funcionando el centro. No está funcionando. Lo acaban de decir, de admitir, hace tres meses que presentaban a la nueva directora, o sea, que ni siquiera creo que un punto... Es que, o sea, tanto los refugios como los centros de justicia para mujeres tienen lineamientos muy específicos, de cómo tiene que ser incluso la infraestructura del lugar, cómo tienen que estar diseñadas las salas, los modelos, las personas, cómo tiene que haber capacitación, cómo se articulan con las otras instancias. Y desde CONAVIM, hay lineamientos muy específicos para un centro de justicia. Esto no debería llamarse un centro de justicia. A lo mejor puede ser como un espacio para que las mujeres puedan acceder a ciertos servicios, pero un modelo de... Que se denuncia nada más, y atención psicológica. Pero un modelo de centro de atención, de centro de justicia, no lo tenemos todavía. Es ahí donde se puede entender que de verdad solamente están cumpliendo para que se quite la alerta, pero no dan un seguimiento eventual a cada segmento que les está pidiéndola como diga. Debe tener un centro de justicia. Ya lo tenemos. O sea, sí ya lo tienen construido. Pero cómo está operando. Pero cómo está operando, ¿no? Y además a mí lo que me parecía en este año así, ya en verosímil, era que en el centro de justicia para la mujer, las propias mujeres funcionarias estaban expuestas todos los días a la agresión de los maridos o las parejas, de las usuarias o las mujeres que iban a pedir ayuda. Porque no tenían ni siquiera vigilancia. O sea, el lugar no tenía la vigilancia adecuada. Sí, estaba en la región 94. Exacto. Y las personas que estaban ahí no estaban ni armadas ni nada, llegaban a hacerles unas cosas peligrosas, amenazantes, con mucha violencia a hombres que no les parece que sus mujeres se salgan del huaca. Esa es su importancia. Estamos hablando con Adriana hace unos momentos antes de entrar al aire. ¿Cómo se genera la violencia en el hogar? ¿Cómo se genera la violencia que sufren las mujeres en su hogar, en el trabajo, en la calle? ¿Y qué están haciendo realmente las autoridades o también la sociedad para ir contrarrestando esos escenarios? Pues, me parece, es una pregunta como muy amplia porque la violencia es multicausal, o sea, tiene que ver con muchos factores que tienen que ver desde la cultura, ¿no? Desde la cultura machista en la que crecemos, de cómo nos dicen que tenemos que ser los hombres, cómo nos dicen que tenemos que ser las mujeres. Y cómo esos mensajes y esa crianza se ve reforzada por los medios de comunicación, por la escuela, por la iglesia. Entonces, hay ciertas conductas que están normalizadas en nuestra sociedad de violencia hacia las mujeres. Un ejemplo muy claro puede ser el acoso sexual o el hostigamiento sexual, ¿no? que es fuertísimo en todos lados, ¿no? Hace poco había un estudio de... Estudio de movilidad. Sí. ¿Cuántas eran las estadísticas? Sí, la estadística del Instituto, eso fue bueno, eso podemos decir, ok, eso fue bueno. Fue un reporte que hizo el Instituto de Movilidad, aquí en la zona norte en la que abacaba Benito Juárez y seis mujeres, encuestaron a mil mujeres, perdón, de 18 a 60 años, y desde esas edades todas reportaron violencia y acoso sexual dentro del transporte público. Los primeros fueron los taxistas, en segundo lugar fueron los camiones de autocar y todas estas marcas, y en tercera fueron las Furman. Y ahí hubo acoso desde miradas lacinas hasta tocamientos y agresiones sexuales directas a las personas. Aquí el mayor índice de violencia vendría por parte de otros usuarios, otros hombres, en su mayoría de lo que reportaron las mujeres, y en otro porcentaje más pequeño, estamos hablando, si no me equivoco, un 14% o 24% de operadores de unidades. Obviamente el principal agresor sigue siendo otros usuarios que no están respetando ni la integridad física de las mujeres, ni nada, y pues se hizo un reporte, eso fue bueno, que lo que no se puede contar, pues no se puede trabajar. Eso sería un primer principio para una política pública, pero seguimos viendo que el esfuerzo se queda en el intento y no avanza nada más, que es ahí donde deberían integrar a las organizaciones civiles por la experiencia que tienen en este tipo de temas para poder crear tal vez una política pública más acertada y levantarla a niveles legislativos o algo más tangible para la población que sí les sirva. Ya tienes el estudio, ya tienes los resultados, ya tienes los datos, ahora salgo con esta información. Sí, precisamente para Iba, ¿por qué las organizaciones gubernamentales están haciendo más acciones encaminadas a las mujeres? Que está bien, pero si son los agresores, los hombres son los agresores, ¿por qué no con ellos se ha trabajado desde un principio? O es más difícil, porque ellos son de alguna cuenta son los generadores de la violencia. Creo que tiene que ver un poco como por la necesidad o por la urgencia de atención a las víctimas, por un lado. O sea, porque al final las mujeres están ahí y necesitan ese apoyo, necesitan ese acompañamiento. Y creo que sí ha habido algunos esfuerzos, pero estoy de acuerdo contigo en que hace más falta trabajar, sobre todo en la educación con varones. En la activación que tuvimos el jueves pasado, se acercó un periodista para hacer una entrevista y justo me decía esto, a mí me llamó mucho la atención, ¿qué es lo que tienen que hacer las mujeres para evitar que las acosen? Me decía, ¿en qué horarios crees que sea conveniente salir o qué tips le darías a las mujeres para que no sean acosadas? Entonces, ¿qué pasmada? Porque no tiene que ver con eso, o sea, el punto es, dejen de acosar. O sea, nosotras no tendríamos por qué renunciar a nada porque al final es un derecho poder transitar por la calle o estar en tu vida pública y privada y tomar las decisiones que te plazcan y que eso no tenga que significar ser víctima de un tipo de violencia. Entonces, justo ahí vemos cómo en esta configuración de las relaciones es donde se va permeando toda esta parte de la violencia que está al final fundamentada en la desigualdad de género. Si hacemos un análisis educativo, laboral, de la propiedad de la tierra, de cómo participan las mujeres en los espacios políticos, en todos los espacios realmente tenemos una posición de desigualdad y la desigualdad pues siempre se traduce en violencias, violencias de todo tipo. También hay que entender que la violencia feminicida es como el punto máximo de otras tantas violencias, es como una cadena que tiene muchos eslabones que va haciendo violencia familiar, violencia en la calle, violencia en el trabajo, o sea, todas surgen de lo mismo, tienen un piso común que tiene que ver con la desigualdad de género y con el sistema patriarcal que sigue priorizando lo masculino como lo masculino y el patriarcado, porque son más fuertes. Yo le agregaría dos cosas, una, que estamos tan mal educados y ahí seguramente no va a faltar quien diga, sí, somos mujeres las que tienen la culpa porque ellas son las que educan a los machos. Ah, sí, pero las educan bajo un estándar de violencia que ellas han recibido durante décadas y tal y que replican, no por gusto, sino a punta de golpes, ¿no? Estamos muy acostumbrados, desgraciadamente, y acostumbradas a que la mujer es la que tiene la culpa de todo y la responsabilidad, como decía ahora Paola, que verdaderamente es impactante, de protegerse, de cuidarse. O sea, los hombres no son responsables de nada y no tienen la obligación de hacer más nada. O sea, tú tienes que crearte entornos, buscar las formas de no vestirte así para que no te digan, no salir a tal hora para que no te hagan, no conducirte de cierta manera para que no se pasen. Pero entonces la responsabilidad de los hombres, de la sociedad, a fin de cuentas. Tú decías algo y tu pregunta era, ¿y por qué no se enfocan a los hombres? Yo también tendía mucho a pensar así, hasta que alguien me explicó que en esta discusión de la violencia contra las mujeres, quienes menos se han ocupado de reflexionar sobre su papel han sido los hombres. Hay una resistencia de ellos a sentarse, a ser autocríticos y a reflexionar sobre su papel y los roles de género increíble que dificulta muchísimo la posibilidad de encontrarlos como aliados. Y no quiere decir que seamos enemigos ni nada. Pero las mujeres llevamos más de un siglo con esta reflexión y estas discusiones porque desde hace más de un siglo nos están matando. Y los hombres no se han sentado a hacerlo porque pues tienen la mesa puesta. Yo creo que podrían incidir perfectamente bien las autoridades locales, municipales y hasta federales en trabajar las nuevas masculinidades. Las masculinidades. Porque hay una necesidad de decirles, por ejemplo, si trabaja las nuevas masculinidades en los hombres y lo hace exactamente con los estudiantes, donde se cree que pueden de verdad hacer grandes cambios estructurales en el grupo social en el que están. Ahora, esta práctica también debería tomarla tal vez los gobiernos para poder desarraigar con el tiempo esa creencia de que los hombres pueden justificar a las mujeres y toda esa violencia que ellos van reproduciendo porque lo único que hemos hecho, por lo menos en los últimos años, es la mujer defenderse y buscar formas para evitar este problema. Pero no se está trabajando con los hombres para a través de esa nueva masculinidad quitar todas estas formas que ellos tienen de acoso, de violencia y hasta la más alta del municipio. Exactamente, para allá iba. Paola, por ejemplo, las mujeres son las que reciben siempre la capacitación, son las mujeres, como dice Adriana, las que deben de cuidarse para todo, ¿no? Entonces van a un taller, las empoderan, ¿no? Si salen del taller, yo no me voy a dejar y todo. Pero llegas a tu hogar con un hombre que está tomado, borracho, que no ha comido, o vete tú a saber qué mente trae. Ah, ¿con qué vienes de tu taller? Anda, palo, palo, palo. ¿Cómo sale la mujer después de ahí? ¿Qué hay que hacer? ¿Por eso cuál es la tensión? Es lo que no entiendo. Pues es que depende del caso por caso, ¿no? Creo que cuando, por ejemplo, en Siam, cuando hay una situación de violencia extrema que se detecta, entonces tiene que tener una tensión especializada. Por eso volvemos a que tienen que existir los espacios que puedan contemplar toda esta situación, ¿no? No es lo mismo una mujer que vive una situación... Digamos que dentro de la violencia hay como distintos tipos, ¿no? No hay unas que son más graves que otras, pero en una sí está más en riesgo tu vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí tiene que haber estos espacios donde puedan tener contención, donde puedan salirse de su casa, ir a otro lugar seguro con su familia y tener una respuesta real de apoyo, ¿no? No es lo mismo a otras mujeres que tal vez están entrando en un espacio en donde están cuestionando cierto tipo de violencia y eso les hace tener ciertos cambios en su vida, ¿no? No es igual. Bueno, a mí me gustaría tomar mucho, por ejemplo, lo del panel que para mí fue muy importante porque en los últimos años que yo recuerdo como periodista, no sé si Adri tendrá un contexto diferente, fue como para mí un llamado de atención para las autoridades porque se organizan un montón de organizaciones civiles para hacer un índice de conocimiento. Queremos que atiendas, porque ya pasaron muchos años y está manejando tu proyecto de alerta de género, pero hasta hoy no entendemos bien qué es lo que está haciendo. Y eso se me hace muy importante y también traer a las víctimas porque no es lo mismo que muchas expertas, psicólogas, te digan y el problema está aquí y los periodistas redactan, el problema está así, los números. No es lo mismo escuchar a una víctima que te lo cuenta, cómo lo vivió, que lo escuchas y hasta te enchina la piel del dolor que ella es siempre. Eso es lo que yo quisiera exhortar también a las autoridades. Escuchen más, no solamente sean mecánicos, levanten reportes, reporten estadísticas, de verdad atiendan a estas voces que están pidiendo ayuda y que no tienen ningún... Yo he visto más aquí en Quintana Roo que creen más en los periodistas, las mismas víctimas porque piensan que ellos son los que van a ayudar, porque piensan que sacándolo afuera se va a resolver y la verdad es que sí, pero también nos quedamos limitados porque nosotros podemos denunciar mil veces las situaciones, pero si no vemos una reacción real o por lo menos intencionada de las autoridades, su trabajo se queda limitado y las víctimas siguen sintiéndose con... Desprocesidas y sin justicia, ¿no? Porque también llegan a la autoridad y son revictimizadas otra vez. Esa es otra situación. O sea, de verdad, para que una mujer se acerque a pedir ayuda es porque de verdad ya pasó por un montón de cosas. O sea, y por toda esta estigmatización de estás ahí porque te gusta y también hay que entender que una mujer que está siendo víctima de violencia tiene todo un trasfondo psicológico de vivir todo este tiempo violencia, no es como si de pronto llegan y te violentan y entonces tú estás como en todo tu... o tienes más herramientas en ese momento para decir que no. O sea, cuando alguien vive una relación de violencia es porque ya lleva todo un proceso de desvalorización que te están diciendo constantemente cosas negativas y obviamente pues tus herramientas para salir de esa situación es más difícil, ¿no? ¿Crees que se deba de imponer más castigo al delito de feminicidio o para que haya castigo o para que estén atentos? o sea, no toques a una mujer porque te vas a llevar 100 años en la cárcel o sea, están bastante altas, pero no es alto. La ley está ahí, la ley está ahí. O sea, de nada sirve que le den cadena perpetua o no sé, ahora que están diciendo hay una iniciativa, no localmente sino a nivel federal que castren a los violadores. Desgraciadamente aunque los castren siempre encuentran la manera de hacer uso de su poder sobre una mujer y su violencia sobre una mujer. O sea, no se trata de poner 100 años de penas sino de mínimo aplicar las que hay justo en este foro. Lo pregunté y lo evadieron, me evadieron la pregunta como 300 mil veces y todavía lo volví a preguntar ya en entrevistas con funcionarios en corto hasta que terminaron de admitir que desde la alerta hasta ahorita no hay un solo funcionario castigado o funcionaria castigada en Quintana Roo por actos de omisión en casos de feminicidio habiendo, o sea, existiendo funcionarios y elementos que incurren en eso. Y hay un artículo en el código penal que es el 89T que no hay margen de interpretación porque luego así dicen no, es que no se entiende, es que nada más dicen no, está clarito la pena que corresponde a un funcionario o funcionaria que incurre en omisiones tratándose de casos de feminicidio hay varios, ¿no? varias personas, varios servidores públicos ¿Cuáles servidores públicos que incurran en ese tipo de omisión? Pues es que lo dijo claramente la autoridad CESA, la fiscalía, el IQM y no recuerdo cuál otra instancia el punto es que hasta la misma autoridad porque estábamos ahí preguntándole a la autoridad qué sucede con estos funcionarios públicos que no están haciendo funcionar todos sus protocolos y prácticamente nos dice no, es que no denuncian ustedes tienen que denunciar ah, sí, claro, tenemos que denunciar por favor, porque lo que yo decía bueno, por ejemplo, ¿no? en la fiscalía o sea, si uno detecta, no importa se lo tiene que denunciar y ahí, eso es violencia porque no está haciendo su trabajo ah, como nadie me reporta nada a pesar de que yo sé qué está pasando pues no hago nada porque nadie lo denuncia y eso es un error y es como grave porque, por ejemplo, en el caso de la fiscalía si ellos son los que están encargados en investigar con perspectiva de género y que ahora ya están obligados a investigar toda muerte violenta como si fuera un feminicidio y no lo hacen y siguen tipificando como homicidio y en su discurso verbal siguen utilizando estos términos de crimen pasional que es la cosa más torpe que existe y quien lo siga diciendo por favor, entérense evidencia mucha ignorancia no hay crímenes pasionales son feminicidios y si ellos no lo consignan como tal yo me pregunto entonces, ¿quién vigila la fiscalía que es la que tiene que hacer eso? ¿de cumplimiento a ese tipo de protocolos? pues, ¿quién sabe? porque, de acuerdo al grupo este que da seguimiento a la alerta pues hay que denunciarlo pero pues si lo denuncias tampoco hacen nada porque terminan encubriéndose porque ese artículo 89 lo que dice es que te inhabilitan para el servicio público tienes, creo que creo que hay pena creo que hay castigo penal económico y económico me parece también no recuerdo ahorita así literal lo que dice pero es un artículo fuerte que no se está cumpliendo y menos tampoco el de este tipificar como feminicidio sí, perdón y justo estos avances que se hacen tienen mucho que ver o han sido empujados por la sociedad civil organizada o sea, nosotras ahora que vino Amnistía Internacional son también para nosotras como un ejercicio para ver cómo las organizaciones utilizan estos casos como litigio estratégico para ir visibilizando las diferentes violencias pero algo que también nos hace falta en Quintana Roo en Cancún hablando específicamente es esta movilización de las organizaciones porque si bien realizamos una tarea que me parece fundamental que tiene que ver con ir previniendo la violencia con ir trabajando desde la educación también hay que actuar de manera más o acompañar de una manera más cercana a las víctimas e ir fortaleciendo estos movimientos sin embargo creo que ahí todavía tenemos un reto desde las organizaciones para poder acompañarlo no es una obligación de las organizaciones porque al final quien lo tiene que hacer son ellos pero lo que es real es que como en muchas situaciones en México es a raíz de que la sociedad se organiza y visibiliza un problema que se puedan empujar ciertos avances porque si nos quedamos nada más así pues ellos súper fácil dicen nadie lo denuncia y ya si hay una alerta de género en Quintana Roo es porque las organizaciones lo promovieron si hay un foro es porque las organizaciones lo promueven o sea por eso la importancia de estas movilizaciones que hacemos o sea no nada más es irnos a parar un 25 de noviembre al ceviche es poder involucrar a la sociedad sobre lo que está sucediendo que tengamos esa sensibilidad y ese entendimiento de todo lo que de cómo es que se genera la violencia y también nuestra responsabilidad ciudadana de hacernos conscientes al respecto y también alzar la voz por lo que está sucediendo que la sociedad se involucre no de que se una porque para que escuche la autoridad que no es una ni dos sino es muchas la sociedad que está inconforme porque no se ha avanzado en eso justamente eso fue un ejemplo muy claro de cómo la gente también le hace falta participar ayer se hizo otra manifestación con varios organismos civiles para denunciar el tema del feminicidio y un señor o sea fuimos hasta el ayuntamiento por supuesto es un lugar estratégico para poder hacer una denuncia me parece correcto y pues ahí se pegó con un evento del ayuntamiento de Radio de las 10 horas de 19 años algo así y pues había un grupo de gente llega el grupo de mujeres de las diferentes organizaciones nos quedamos ahí a hacer consignas los periodistas grabando los pocos que habían y un señor después de 10 minutos de haber llegado nos pide por favor que ya se retiren todas porque el evento lo estamos acercando o sea ese es un ejemplo de cómo las personas a veces no entienden el contexto de lo que se está tratando de hacer si es cierto es un evento y a lo mejor sí interferimos con el evento pero esto es todavía más importante porque va a depender de las vidas de las personas y eso una de las como les decía ustedes observen bien cada cruz rosa que estamos llevando o trajeron ahí es una vida que ya no está aquí entonces si una persona es una persona ya de edad es muy complicado cambiar la forma de pensar de las personas adultas o más adultas pero ese ejemplo es a lo que se someten diariamente las organizaciones civiles hacer entender que lo que se está pidiendo ahí es algo más grande que interferir con un evento o hacer que te molestes por cinco segundos cinco minutos o sea eso es lo que la población tiene que entender y hay especialistas que lo comentaban ¿cómo te vuelves tú una persona violenta en redes? burlándote de las mujeres que están haciendo estas manifestaciones mofándote públicamente cualquiera de esas manifestaciones no abonan y eso es a lo que se refiere Paola hacer un despertar social para que todos entendamos y tratemos de evitar es que falta mucha empatía ¿no? por parte de todas y de todos o sea lo que nos falta es empatía con las víctimas no solamente con las mujeres sino con muchas causas y muchas problemáticas que nos están estallando cada vez con más crueldad y preferimos voltear hacia otro lado o llegar y distraernos o no ver porque es tan fuerte lo que está sucediendo que hay un mecanismo me imagino que hay un mecanismo natural en el que tratas de bloquear y protegerte pero tiene que llegar a un punto por ejemplo lo que sucedió ayer era la imagen perfecta de la poca empatía y el poco entendimiento que hay hacia las cosas ¿no? o sea como sociedad nos importa más el evento el evento del que sea a que llegan un grupo de personas que nos están diciendo ayuda nos están matando nos están embolsando nos están degollando nos están descuartizando nos violan nos dejan tiradas ahí con este marcas en el cuerpo que evidencian odio sania crueldad todos los santos más importantes es más importante el evento es triste pensar que decir incluso pensar lo que ojalá que no como no le está pasando a tu familia no lo sientes es que eso es terrible y es terrible llegar a decir ojalá que nunca llegue a tu familia un dolor ojalá que no pero sabes que también el mensaje tiene que ver con que desafortunadamente ninguna estamos a salvo porque tampoco es que haya un perfil específico de las víctimas de que sean en este o sea si hay espacios tal vez donde se encuentren más vulnerables pero las víctimas son de todas las clases sociales en todos los espacios en todas las edades o sea de verdad que es una situación que nos está rebasando porque nos puede tocar a todas o sea un feminicidio se caracteriza por el asesinato violento hacia una mujer por el simple hecho de ser mujer por razones de género es lo que se dice entonces a una mujer así de amplio es la situación a veces no se comprende mucho eso y estoy recapacitando lo que decía Adriana que no hay que manejar como el móvil un crimen pasional ¿no? o sea también hace falta capacitación por parte de los periodistas sí no todos manejan este tipo o sea puede ser el móvil pero sí o sea yo conocí por ahí a un fiscal con todo y alerta de género el señor manejaba el término de crimen pasional o sea y era verdaderamente este ofensivo ¿no? porque pues es una autoridad que además este presumía mucho su conocimiento académico y sus sus grados ahí este de de educación y tal y él seguía empleando un lenguaje misógino y además agradecido misógino y lo tiene y eso es mucho lo que permea en la política o esto por ejemplo en los legisladores que de verdad como dice Adriana creen que irse a tomar la foto o irse a tomar la foto con alguna víctima ya están haciendo algo ellos pueden hacer este presupuesto con perspectiva de género que todos los años dicen que lo van a hacer pero realmente en la práctica no lo hacen porque ni saben que es ni piden consejo de los que podrían hacer esto como las organizaciones civiles y nada más queda en el discurso vacío de todos los años todos los años en 2016 justo con el cambio de gobierno y el cambio de legislatura el gran problema para hacer un presupuesto con perspectiva de género y dicho por ello es que no sabían cómo no sabían cómo se hacían bueno órale primer error no recurrir a quienes saben segundo error bueno recurres pero no pelas a esas personas no les haces caso y tercer error que a un año ya sabes o te vas incluso en el presupuesto vas asignando una partida para contratar a alguien que haga un presupuesto todo el siguiente año con perspectiva de género no pues tan hueco se hizo y entonces el segundo año igual y así así se la llevan entonces son parecieron pequeñas emisiones pero en realidad son muy graves por la urgencia de las acciones que se necesitan Paula ya en la recta final del programa estamos en la primera alerta de género evidentemente no se han cumplido muchas recomendaciones ¿qué falta? que si no pareciera que viene la segunda alerta ¿qué quiere el gobierno? ¿qué quiere la autoridad? ¿quiere la segunda alerta? pues yo creo que no la quieren no la quieren no la quieren lo que quieren es que le quiten la alerta no, a lo contrario o sea porque si no lo quisiera que estuvieran haciendo algo por eso digo entonces si la quieren ¿no? o sea están diciendo a gritos sí venga la segunda alerta es que sabes ¿qué es lo que sucede? que creo que hay mucha simulación ¿no? hay mucho que pareciera que están haciendo cosas un 65% de avance pero para empezar y algo que en lo que hacemos énfasis es que no hay transparencia de lo que está sucediendo o sea hay una discusión también por parte de como de distintas cada quien tiene distintas posturas de si una segunda alerta de género o no porque ¿en qué área la diferencia a una segunda alerta cuando la primera tampoco está funcionando ¿no? o sea y a tres años las cuestiones más mínimas no se están atendiendo entonces podríamos pensar que una segunda alerta podría presionar de alguna manera que sucediera lo cierto es que tampoco hay una sanción de parte del gobierno federal para las para evaluar para cuando no se están cumpliendo estas estas estrategias y también es cierto que la alerta de género tiene deficiencias en todos los estados en donde se ha aplicado en 26 estados ¿no? hay alerta de género pero además ojo porque también hay una discusión ahí ¿no? de si las deficiencias son de la alerta porque también hay muchas críticas hacia el mecanismo que no funciona a ver no funciona el mecanismo o en realidad lo que no está funcionando es que las autoridades que la deben de aplicar correctamente pues no la aplican entonces evidentemente pues no va a funcionar ¿no? y en este caso me parece como puntual también aclarar un poco el tema de la segunda alerta porque nosotros tampoco lo teníamos muy claro hasta que nos lo explicaron hubo una primera alerta bueno hubo una alerta 2017 con tres municipios luego se solicitó una ampliación de tiempo a dos no a dos que se anexaran pero es como una actualización pero no pudo entrar como una segunda alerta entró como una extensión para dos municipios en lo que queda son cinco municipios de Quintana Roo que tienen alerta de género lo que no significa que no puede haber una segunda alerta pero por una por razones adicionales como en Veracruz que era por agravio comparado que es como legalmente jurídicamente tiene un estatus distinto al de la alerta que ya tenía Veracruz o sea no es una extensión sino que es como por otro tipo de razones jurídicas adicionales a la que ya está ahí cuando practicando recientemente con Eva Aguilar ella comentaba que que ellas querían como red nacional de mujeres querían solicitar la segunda alerta porque también ya habían solicitado la ampliación del plazo aunque tampoco la alerta dice que uno o dos años o tres tampoco lo establece ¿no? para que vayan cumpliendo las normativas además por sentido común o sea son 11 municipios en Quintana Roo y 5 tienen alertas casi la mitad del estado entonces exigir una alerta todavía más si no cumplimos las primeras pues creo que lo que tendríamos que hacer todos es presionar para ese cumplimiento de los 5 municipios que están en la lista y al final y al final creo que la discusión no tendría que girar entre si la alerta sí la alerta no segunda o sea el punto es que se cumplan los aspectos más mínimos que se cumplan y que se demuestre que se está cumpliendo a mí me pareció muy importante pero por ejemplo esa pregunta es lo que yo hacía por ejemplo aprovechamos la llegada de Amnistía tiene muchísimo conocimiento sobre ese tema sobre las omisiones yo les preguntaba a ver esto es una tendencia nacional ¿cuáles realmente son las áreas de oportunidad que en su caso serían omisiones de gobierno tanto del estado como el federal y los municipales si lo sea muy claro uno tipificar con perspectiva de género que es el primero en Quintana Roo ella lo decía la de Amnistía ese es el primer principal error de Quintana Roo no tipificar con perspectiva de género segundo que no hacen con validez y con actitud las recomendaciones para las víctimas ¿cómo se dice esto? como un documento que se le da para protegerlas las órdenes de protección las órdenes de protección no están siendo efectivas simplemente te entregan un documento que dice que te van a proteger pero no notifican al agresor no notifican a las personas a los policías no lo toman en serio y otro problema de las soluciones que mencionaba ellas es que cuando las víctimas van a denunciar no tienen credibilidad sobre su denuncia porque no llegan extremadamente golpeadas o no coincide ellas lo decían así no coincide el tipo de persona que va a denunciar o sea si no lloras no te creen si no vas demasiado no vas media muerta tampoco te creen son como una serie de errores que no se están tomando en serio por parte de la autoridad que ya se volvieron como las omisiones a nivel nacional y esto no está permitiendo avances realmente tangibles es de ahí donde nace y luego la siguiente pregunta que le hacía ok ya tenemos identificadas las principales se me sientas como cinco ¿por qué? porque te preguntas ¿por qué? y ella contesta fácil una ignorancia y dos vomita política son dos hermanas que van juntas y no permiten que de verdad haya cambios entonces ella decía es que lo que se tiene que hacer es empezar a exigir si ya detectamos las emisiones ahora tenemos que pedirle a la autoridad que nos entregue los informes para comparar nuestras lo que nosotros ya observamos e empezar a hacer acciones legales para el cumplimiento que en este caso serían las tratar de penalizar a los funcionarios públicos involucrados en esta en esta problema podría ser como el primer eslabón ¿no? o el primer escalón o sea entonces hay que sancionar a los funcionarios para que hagan bien su trabajo y de ahí continuamos por el gobierno si no conoces la continuando con lo de las las omisiones si no conoces la magnitud de la problemática ¿cómo la vas a atacar? o sea si no sabes realmente a qué te estás enfrentando aunque es obvio que es muy grave la situación porque entre que las cifras no mienten pero sí ocultan porque entre lo que quieren tipificar como feminicidio y lo que esconden por ahí como homicidio para no dañar la imagen y lo que queda ahí por muerte violenta y lo que queda ahí entre otros o sea en el año han matado a más de 12 mujeres pero nada más 12 están reconocidas 12 están reconocidas como feminicidios entonces las otras que también asesinaron con saña y tal y cual entonces están dedicadas al narcotráfico ¿no? si tú no sabes no mides adecuadamente cómo vas a a elaborar una estrategia adecuada a ese nivel de problemática ese es el ese es el primer gran error y luego ya que tienes tu estrategia y tal no la aplicas como o sea como cuál va a ser la eficacia o cuál va a ser los resultados de algo que nada más está ahí en la gaveta y en el discurso y en la ceremonia el aplauso y la foto pues no porque tienes un grado de impunidad lo decía también la gente de amnistía internacional altísimo del 99% una cosa así con otros países del mundo donde por ejemplo ellos ponen el ejemplo en México la impunidad es tal que podemos esperar hasta dos años mínimo depende si le das mucho seguimiento para la aprehensión de un posible agresor mientras que en otros países de Latinoamérica o Europa en dos días ya se ordenó la captura de este posible agresor entonces sí podemos ver cómo México todavía tiene bastante estancamiento en esta materia y es como que pareciera que es algo que no se puede resolver siempre y cuando la autoridad no tome en serio y tome cartas y al final el mensaje social es que pueden matar a las mujeres y que nada faz es que eso es lo más grave de impunidad y si no más las mata no va a suceder nada cuántas sentencias tenemos por feminicidios nada más según lo que reporta la fiscalía son 12 feminicidios de acuerdo al secretario digo 12 tipificados pero sentenciados quién sabe porque ni siquiera tienen los números se los pregunta creo que había dos sentenciados por feminicidios decía la comisión que dos dos pero en la historia y que ellos aclararon el número es alto de cuánto tipifican tal vez pero cuando vas a ver las sentencias y todos esos procesos se disminuyen así terriblemente los números y por ejemplo haciendo acotación a eso fueron 12 feminicidios de enero a octubre de este año del año pasado eran 5 estamos hablando de un doble de feminicidios tipificados ahora yo hice el ejercicio vamos a preguntar cuánto homicidio doloso culposo en 2015 fueron 191 o sea desde la época de Borges no se estaba tomando en serio lo de la alerta fue por eso que nació todo eso porque 191 son muchas enteras cuando no había alerta y lo que estaba en la cifra reportada porque otra cosa es la cifra negra que no se está contando y ahí son hasta tres veces más según lo que han comentado algunos expertos pues para para concluir paola que falta que requiere cuál es el llamado a la autoridad y a la sociedad pues para empezar transparencia o sea que nos digan qué es lo que qué es lo que han estado haciendo estos dos años y cuáles han sido los resultados de esas acciones porque a veces deciden no pues hicimos este tantas capacitaciones cientos de policías recibieron este este entrenamiento y tal pero y luego o sea cómo estamos de eso y eso es lo que no sabemos y eso es como nuestra primera exigencia no transparencia sobre lo que está sucediendo y pues que se pongan a hacer su trabajo digo eso es lo que lo que tienen que hacer conclusión yo me sumo a eso por supuesto que tiene que ver con la transparencia o sea si realmente están haciendo algo que lo transparenten que creen mecanismos o sea no no que se lo digan entre ellos y que se lo palomen entre ellos para que se feliciten entre ellos y luego salgan a comunicar que lo hicieran bien bonito y la ciudad y pretendan que la ciudadanía se quede conforme de ah sí bravo no que creen instrumentos para rendir informes públicos para que sea consultable el grado de avances o de supuestos avances de la alerta para que cualquier ciudadano y ciudadana con un clic puedan revisar ah bueno se está haciendo esto ya pusieron alumbrado en tal ya hay vigilancia en tal las calles ya se rescataron esos espacios públicos y ya puedes ir sin temor a que te asalten o te violen ya se limpiaron tantas áreas verdes que eran cuevas ahí para que si tú pasabas este por ese lugar a la tienda o de tu casa al trabajo o qué sé yo que ya no te jale alguien y te viole y te asesine o sea que todas las acciones vayan y reduzcan los este los delitos que se transparente lo que dicen que están haciendo o sea que la gente realmente tenga la certeza de que ok no es suficiente porque la problemática está muy cañón pero si se está haciendo eso pero si pretenden que por una campañita por ahí y unos cursitos ya la gente va a creer que están haciendo algo cuando a la vecina ya la violaron cuando a la compañera ya la asaltaron cuando a la no sé quién ya la secuestraron y así está conflicto y que además perdón yo ahí quisiera agregar que eso se vuelva como una política pública permanente no nada más como acciones aisladas para ponernos palomitas sino que se quede como parte de la política pública del estado para prevenir la violencia contra las mujeres y en ese sentido creo que las organizaciones y la ciudadanía en general también hay una disponibilidad y si hay como o por lo menos mi percepción la percepción de quienes trabajamos en las organizaciones es que hay toda la disposición para trabajar de la mano para participar y para crear una política pública participativa como tendría que ser entonces conclusión claro yo hablaría lo que están diciendo mis compañeras efectivamente el llamado es la transparencia pero no solamente a lo que ya hicieron sino que falta enlístame qué hiciste cómo dónde está cuál es el presupuesto en qué fecha quiénes participaron y de otro lado dame la lista de qué falta que es en infraestructura lo dijo claramente Mercedes falta infraestructura y falta capacitación y también quitar esa normalización de la mesa que tienen los mismos funcionarios entonces ya tienes la lista de lo que ya hiciste pero también presenta lo que todavía te falta e involucra a las organizaciones civiles que tienen la experiencia en esta materia para que ellos te vayan guiando porque a lo mejor eso es lo que está pasando que a lo mejor no saben cómo terminar esta alerta y están simulando entonces ellos como gobierno también podrían pedirle ayuda a los expertos en la sociedad civil y eso sería el llamado presenta lo que ya hiciste con fecha presupuesto y los participantes pero también lo que te hace falta con fecha presupuesto y participantes para que ahora si hagas un instrumento público sea consultable porque si lo hacen por ejemplo lo de las obras que hace la Secretaría de Contraloría de verifica tu obra si tienen la disponibilidad de querer enseñar que se hace no veo por qué no lo pueden hacer con alerta ese es el llamado presenta pues el llamado también agregaría que empiecen a proceder contra las y los funcionarios que no están haciendo su chamba o sea yo creo que los va a dejar mejor parados porque van es una demostración de que van contra la impunidad en asesinatos a mujeres que si los encubren y se vuelven cómplices porque eso lo dijeron claramente y no porque lo diga Amnistía Internacional sino porque es de sentido común si tú como gobierno solapas a funcionarios públicos que están incumpliendo con su labor y que eso se está traduciendo en que matan a mujeres tú gobierno eres cómplice claro pues ahí está el llamado del CIAN muchísimas gracias por estar con nosotros Adriana Álex y Paola muchísimas gracias por estar en este espacio en esta mesa de reflexión de análisis pues también contribuir un poquito o mucho con nuestro granito de arena con el comentario y el llamado también pues a la sociedad que se una cuando vea esas manifestaciones y como dicen pues no comentar cosas negativas o que vayan más allá y provoquen mayor violencia sino al contrario hay que evitarla cuidar a los niños a los menores y a las niñas ya que no tenemos pues mucha seguridad hay que cuidarnos entre nosotras mismas para estar en casa pues con la familia muchísimas gracias por estar con nosotros nos vemos en nuestra próxima mesa hasta la próxima